¡Hola! Bienvenidos a este nuevo video del canal. Y es que hoy tenemos muchísimas novedades que no te las puedes perder, pero por absolutamente nada. Así que no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y compartir el video para que esta gran familia siga creciendo. Y déjale un manito arriba y un comentario si te ha gustado. Y bueno, si más chicos, vamos a empezar con noticias muy muy importantes. Ya que Mio reveló nuestro siguiente destino con Spaceman. Recordemos que habíamos partido de la Tierra con destino a la Luna. Y ahora estamos en un campo de rosas. Y es que acaso aterrizamos en algún planeta, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál será el siguiente lugar? Y es que cada destino es totalmente distinto al anterior. Yo creo que todos nos sentimos muy emocionados al ver este primer tíacer oficial para el video musical de Spaceman. Que ya pueden ir a verlo en el canal oficial de YouTube de Mio's Passive Studio. Y bueno chicos, con respecto al hashtag que surgió en las últimas horas y también el que tuvo mención en la radio principal allá en Tailandia. Nosotros debemos solamente fomentar las cosas positivas y buenas como es el trabajo de Mio. Él es un artista impecable y estamos orgullosos de él, de apoyarlo y de siempre seguir su trabajo. Y sobre todo, de mantenernos a su lado en cada momento. No regresemos al pasado. Todos sabemos bien lo que sucedió y Mio ya probó de forma legal que él jamás hizo nada malo. Recuerden que el estudio de Mio ya había publicado hace unos días que seguirá una demanda civil y penal a aquellos que difamen a su artista. Así que recordemos los pasos a seguir al respecto. Recordemos que no debemos interactuar con quienes estén usando el hashtag que vimos hoy presente. Y con quienes estén difamando al artista, no incrementemos las menciones del tag. Solo reporten y envíen lo correspondiente al estudio de MSS. Pueden ver la publicación oficial en las cuentas oficiales de MSS. Y bueno chicos, recuerden que Spaceman está cada vez más cerca. Quiero saber qué pensaron sobre qué hacer. A mí me dejó muy emocionada. Y bueno chicos, también déjenme saber qué palabras bonitas le dedicarían a Mio. Tenemos este video con muchos comentarios positivos. Y es que chicos, hoy es día para ponernos modo fiesta. Ya que oficialmente celebramos el tercer aniversario de Two Wish. Es decir, junto a Mini Plan. Y es que quien no ama a estos chicos, ¿verdad? Han pasado años desde la primera vez que los vimos. Sin embargo, nuestro amor y orgullo por cada uno de ellos crece con fuerza cada día más. Hoy, queremos desearles muchos éxitos y felicidad. Y agradecerles por cada momento que nos han dado. Y por permitirnos crecer junto a ellos. Así que chicos, no nos queda más que decir. Felicidades por este tercer aniversario. Two Wish. Felicidades a Mini Plan. Déjenme saber si tenemos por aquí fans del Two Wish. Y es que yo creo que una de las cualidades que más amamos del Two Wish. Es que ellos se mantienen siendo siempre ellos mismos. Así que chicos, déjenme saber todo en los comentarios. Y es que chicos, agárrese en que tendremos una colaboración de más de 20 artistas de diferentes industrias para un mismo proyecto. Y es que tendremos artistas de la talla de Mio Supacit, Pearl Tanapon, Kimonicopter, Bass, Kao, Mark Seawatt y muchos más. Pero, ¿de qué va este proyecto? Los artistas podrán elegir una canción que les guste la misma que podrán modificarla a su propio estilo para ser cantada. Estas canciones saldrán todos los viernes a las 8pm hora Tailandia a partir del 22 de octubre. Este proyecto viene de la mano de Love by Entertainment. Empresa fundada por nuestro bello y amado Sinto. Así que tenemos dos motivos para estar orgullosos. Le deseamos lo mejor a nuestro querido Sinto en su empresa. Y también estamos ansiosos por ver este nuevo proyecto musical. Déjenme saber quién más está emocionado por esto. Y es que a veces, ¿el corazón sabe lo que quiere? Summer Days, la serie protagonizada por Alfred Sun como Kai y David Eon como Evan. Una serie fuera de lo común. El trailer oficial ya superó los 1.5 millones de reproducciones. Recordemos que ellos iniciaron una campaña de recaudación de fondos para dar vida a su serie, que sería la primera serie BL de Singapur. Deseamos de todo corazón que se haya podido recaudar el fondo suficiente para llevar a cabo este proyecto. Ambos chicos son tiktokers. Así que chicos, pueden ir a seguirlos. Estamos seguros que el equipo lo dará todo. Y nos sentimos muy contentos de ver estas imágenes que nos regalaron en conmemoración de este logro. Vayan a reproducir el diacer oficial en el canal oficial de la serie. Y sin duda, estamos esperando con ansias este nuevo proyecto. Hey, espera. Aún no hemos llegado al final del video. Pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho. Y activarle la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. Continuamos. Y es que muchachos, estamos a nada del final de The Tasty Florida. Y ya nos lanzaron la imagen promocional. Y es que chicos, ¿qué pasará con la amistad entre Jisoo y Onkyu? Estos dos amigos enfrentados por el amor de un mismo hombre. O sea, Haiwon. Ay chicos, ¿por quién se decidirá Hai? ¿Ustedes por quién creen? Yo creo que es obvio que por Onkyu. Pero ¿qué pasará con Jisoo? Él me encanta en lo personal. Es alguien sin miedo. Y ojalá puedan seguir siendo amigos al final. Se me hizo muy corta la serie chicos. Pero sin duda la adoré. Muy hermoso. Muy hermosa producción. Así que déjenme saber. Así que chicos, déjenme saber en los comentarios. ¿Team Jisoo o Team Onkyu? ¿Ustedes qué creen en este final que se nos acerca el viernes? Y es que muchachos, ¿se acuerdan que Miss Team nos lanzó una serie de siluetas que dijo que iba a revelar muy pronto? ¿Y que tendríamos la opción de adivinar de quién podría tratarse? ¿Y teníamos como cuatro parejas y también solistas? Bueno, finalmente Miss Team reveló cuál es la primera pareja oficial que estará en este evento sumamente grande. De la venta más grande en China. Así que será nada más ni nada menos que nuestros amados Japhirs. Es decir, nuestro amado Fiat y Leo de Don't Say Not. De ellos ya apareció la foto confirmada de que son la primera pareja que estará presente en este gran evento. Y estamos muy orgullosos chicos porque podremos verlos juntos en un evento tan grande. ¿Cuáles serán las otras parejas? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que se confirma el Bon Prem? ¿Quizá el Hermix o el Upcon? ¿Ustedes qué creen? Déjenmelo saber todo en los comentarios. ¿Quién más está feliz por volver a ver a Japhirs? Además que MyMan no regaló las imágenes detrás de escena de lo que fue el episodio 10. Ay chicos, sí, el episodio que aún no podemos superar y nos tiene. Pero en asco hasta saber qué mismo va a pasar en este misterioso y aterrador episodio 11. Déjenme saber qué pensaron al respecto y quién más está contento de volver a ver a Japhirs. Y bueno muchachos, nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, 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 chao.